Música Breves del espectáculo, no se vale, llaman Copiona a Ángel Aguilar por el tema Dime como quieres, dicen que plagió a Colibrítanin Hola, les comento que dice un famoso refrán que el éxito tiene mil padres y el fracaso no tiene madre Ahora resulta que la hija de Pepe Aguilar es criticada por Copiona Esto por la canción en donde colaboró con Cristian Nodal Y es que Dime como quieres es un super éxito que ya alcanzó los primeros lugares de popularidad en Youtube tras su estreno Ahora algunos usuarios señalan plagio en la canción Ángel Aguilar y Cristian Nodal lanzaron hace unos días su colaboración llamada Dime como quieres Tema con el que lograron ser tendencia número uno en Youtube Sin embargo, los motivos que volvieron tan popular la canción están en el centro de la polémica Pues mientras algunos usuarios hicieron memes por la aparente química entre los cantantes Y los celos que esto provocaría en Belinda Otros señalaron que Ángel Aguilar plagió a Colibrítanin Quien se hiciera famosa en el 2012 por su canción Mi Sexy Chambelán Y es que varios usuarios encontraron muy similar el ritmo y la voz de la cantante de 17 años Con el tema viral de Colibrítanin Incluso expresaron que el parecido era tal que podría tratarse de un plagio Pues Dime como quieres rápidamente lo remontaba a Mi Sexy Chambelán Actualmente en TikTok, cientos de usuarios hicieron videos reaccionando al dueto de los cantantes mexicanos Y en sus videos señalaban en forma de burla Que la parte de Ángel Aguilar sonaba exactamente igual que Mi Sexy Chambelán Tanto por el ritmo de la música como por la voz de la cantante Pero, ¿de dónde salió Mi Sexy Chambelán? El video que llevaría a la fama a Colibrítanin Ya suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube Y fue todo un éxito viral en el año 2012 Tanto por la divertida letra Así como por el ingenioso video Y la personalidad de la joven originaria de Cocoyoc Después del éxito de Mi Sexy Chambelán La YouTuber intentó replicar la fórmula con otros temas Como Mami Silicón y Odio la Prepa Y aunque sus videos cómicos sí dieron de qué hablar en redes sociales Ninguno alcanzó gran popularidad Actualmente la joven sigue haciendo contenido para YouTube Donde suma más de 26 mil seguidores Y como siempre les digo La opinión más importante es la de ustedes Es por eso que te pregunto ¿Crees que hay mucho parecido entre Ángel Aguilar y Colibrítanin? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta Si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Y si eres fan del anime y del manga Te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer Seguro te divertirás Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima